Los momentos de crisis a veces suelen ser los que te llevan al camino de la grandeza. Esto justo tuvo que pasarle a Vélez para que al paso del tiempo pudiera tener su icónico estadio. Acompáñame a ver cómo cambió en estos años. Bienvenido a Estadio Historia. Se inauguró el 11 de abril de 1943, con un empate a dos goles entre Vélez y River. Todas las gradas del estadio eran de madera, las cuales fueron traídas del antiguo fortín de Villaluro. Para 1947, tuvo que dejar el estadio ya que se tenía un ambicioso plan para construirlo de cemento. Desde 1947 comenzó la primera gran reforma al estadio. Se levantan gradas de cemento que cambian por completo la forma del recinto. En 1951 ya se veía terminado y el equipo volvió a ser local ahí. La única grada que no fue cambiada en ese tiempo fue la platea norte, que aún era de madera. En 1968, el nombre oficial del estadio pasa a ser Estadio José Amalfitani. En 1969 se termina la construcción de la nueva platea norte de cemento. También se inauguraban las luces del estadio. Años más tarde, por 1972, se levantaba un segundo nivel a la platea norte. Fue sede para la Copa Mundial de 1978, jugándose ahí tres partidos de fase de grupos. Se construyeron nuevas plateas sobre la grada sur, además de un segundo nivel. Para ese momento, la capacidad del estadio alcanzaba los 50.000 espectadores. En el año 2001, Argentina era sede de la Copa Mundial Sub-20. El estadio tuvo algunas adecuaciones para que la FIFA lo pudiera probar como sede. Una de ellas fue que se agregaron asientos a las cabeceras. Para el año 2005, se hace una renovación de imagen, cambiando la pintura del estadio, tanto interior como exterior, con colores más acorde a los de la institución. En el año 2006, se estrenaba un nuevo marcador electrónico. En el año 2013, se realiza otro cambio al estadio. Se remueven los asientos de las cabeceras que habían sido instalados por la Copa Mundial Sub-20, dejándolos nuevamente como tribunas populares. La capacidad actual del estadio es de 49.540 espectadores. Desde el año 2019, se anunció un plan de renovación, no solo del estadio, sino de toda la infraestructura que tiene el club. Hablando del estadio, se pintó a color azul las cabeceras populares. Se busca tener un estadio listo para albergar juegos importantes de Conmebol. El plan de renovación continúa. En estos años, se estarán cambiando las butacas de las zonas de plateas. Se va a reemplazar el sistema de iluminación por uno nuevo de tecnología LED. Otras de las mejoras a realizar está la instalación de un césped híbrido, un nuevo sistema de desagüe y calefacción. ¿Qué te ha parecido este recorrido por la historia del estadio José Amalfitani? El canal ya alcanzó los 500 suscriptores, cifra que no esperaba alcanzar y menos con el tiempo que llevamos. Muchas gracias por este apoyo. A partir de ahora y una vez que se active la pestaña de la comunidad, también vas a poder participar en seleccionar los videos futuros. Así que te invito a suscribirte y mantente al pendiente del canal. Y si te ha gustado este video, espero que lo compartas o le des me gusta. Ahora, un pequeño compilado de imágenes mostrando la evolución del estadio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!